La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros queridos hermanos, nuevamente compartiendo con ustedes esta buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Le saluda su hermana Nadia Girón y seguimos en este camino. De discípulos como María, siendo discípulos como María, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cómo vamos? Vamos haciéndonos estas preguntas. Vamos viendo si hemos ido captando en todo este camino, en cada uno de estos encuentros, cómo hemos avanzado, cómo hemos mejorado ese aspecto del discipulado, cómo voy, cómo estoy. Y el objetivo de esto es que podamos ser mejores discípulos cada día, como nos lo enseña nuestra madre. Y hoy hablaremos de este otro punto, discípulos en todo tiempo, en todo momento. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay horario para ser discípulo marcado con cómo tenemos un horario laboral o cómo tenemos un horario estipulado, a tal hora voy a hacer el almuerzo o a tal hora voy a hacer la cena o cómo estamos programados, sino que esta es una gracia en todo momento. Cuando digo en todo tiempo, no solo me refiero al tiempo, ¿verdad? Sí, que eso ya lo vemos, sino que también a las circunstancias. O sea, cuando me siento bien y cuando no me siento bien, cuando las cosas me van saliendo de buena forma, me van saliendo bien o cuando no me salen bien. Eso es a lo que me refiero. Vamos a escuchar hoy el texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 2, en el versículo 13. Escuchemos este Evangelio del Evangelio según San Mateo. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué situación es esta que acabamos de leer aquí en esta palabra? Bueno, es una grata situación. Si vemos un poco el contexto, María, en este momento y José están con la alegría y el gozo de que ya está el niño, de que ya nació. Han pasado una situación no fácil, buscando lugar a donde pudiera nacer el bebé. Encontraron el lugar más simple, más humilde, más sencillo. Pero como no es el lugar, como no es el espacio el que hace que las cosas sean buenas o malas, sino tú, sino yo. Gracias. 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 Gracias.